Tienen buena pinta, ¿verdad? Pues si quieren aprender a realizarlas, presten atención. Lo primero que debemos tener es un molde de este tipo. Después necesitaremos los siguientes ingredientes. Nueve huevos, nueve cucharadas de harina grande, un litro de leche y nada, y a la sartén. Se bate bien, se bate todo bien y a la sartén. Una vez que están fritas, se saca y se reboza con azúcar y un poquito de canela. Y están deliciosas. El aceite debe estar bien caliente, también el molde, y cuando introduzcamos este en la masa no debemos hacerlo por completo. Pero además hay otro secreto. El secreto es darle su punto de que no esté en la masa, de que no está ni muy caldosa ni muy espesa. Las alumnas toman buena nota de las explicaciones de esta entregada profesora. Y es que no solo basta con apuntar la receta. Esta voluntaria les cuenta todos esos trucos que nuestras abuelas usaban en la cocina. Aprende cosas de las mujeres mayores que te van diciendo cosas que tú a lo mejor, yo que sé, trucos para la cocina. Y yo las flores, por ejemplo, las he hecho, pero no me salen. Y entonces por eso, por aprender cosas y trucos. Juntarte con la gente, aprender. De esta forma las asistentes aprenden a elaborar esos platos de siempre, los que pasan de generación en generación, manteniendo nuestras tradiciones. Se están participando alrededor de unas 30 personas. Y es un taller de cocina tradicional, en el cual una serie de voluntarias nos enseñan a hacer platos típicos de la localidad, como es el mostillo, el arroz con dúz, los borrachos y hoy que tocan flores. Bueno, no solamente de cocina tradicional, también hay otro taller en el que nos van a enseñar a hacer el jabón. Un original y curioso taller puesto en marcha por el Ayuntamiento de Miguel Esteban, que cuenta con una gran demanda y que continuará con más sesiones en las que se podrá aprender de la mano de las maestras más expertas, nuestras abuelas.